¿Qué es la ley de concentración? La vida no te da lo que deseas, tú deseas más dinero, ¿sí o no? Tú deseas llegar a platino, tú deseas mejorar tu salud y la de muchas personas, pero verdaderamente te tienes que concentrar en lo que tú deseas, claramente. Ahí se ve como los lentes van clarificando, tú tienes que decir, esta semana ¿qué voy a hacer? Este mes ¿qué quiero lograr? Sí, este trimestre, este año, tú tienes verdaderamente que concentrarte, porque todo mundo desea. ¿Estamos de acuerdo? Todo mundo desea y desea y desea y las cosas no llegan. Verdaderamente te tienes que enfocar y concentrar en lo que hay que hacer, en lo que tienes que hacer. Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, les voy a dar 30 segundos, no le digan al lado que vieron, no le platiquen, no hablen en voz alta, quédense ustedes con esto y digan ¿qué es lo que ves? Concéntrate, concéntrate, ¿sí? Concéntrate, 15 segundos, 15 segundos. ¿Ya? Ok, no le platiquen al de al lado, ¿quién cree que vio algo? ¿Sí? Fíjate, ¿ahora qué ves? Del lado izquierdo, un perro dálmata y del lado derecho, una vaca. ¿Lo estás viendo? ¿Ahora lo ves? ¿Ahora lo ves? ¿Lo dejas de ver? ¿Lo estás dejando de ver? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ves algo y te enfocas y te concentras, nunca lo dejas de ver. Yo te quiero decir, yo te quiero decir, hace 23 años yo fui a una reunión, a una casa, para que me presentaran un plan de negocios, recién egresado de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Yo tenía 23 años de edad, hoy tengo 47, y en aquel año me dieron un plan, y me dijeron que yo podía ser libre financieramente, y me dijeron que había un rango en un negocio que se llamaba Redes, que se llama Diamante. Y que si cuando tú llegabas a Diamante, las cosas en tu vida iban a cambiar, iban a mejorar, y eso fue hace 24 años. Y hace 24 años yo inicié una carrera por llegar a ser Diamante. Tomé la decisión, y ¿sabes qué? No llegué. Ni en una empresa, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco. No llegué. Pero eso no quiere decir que no lo vea, y que no lo quiera. Eso no quiere decir que en mi corazón se borró la esperanza. Eso no quiere decir que en mi corazón se borró el deseo ardiente de algún día cambiar mi vida y llevar a mi familia a una posición mejor. De cumplir las promesas que le dije en aquel entonces a mi novia, que hoy es mi esposa. Ahora, ¿qué ves? ¿Verdad? Digo, yo sé que están pensando. Ahorita se van a ir todos a sus hoteles, bien contentos, y si vienen solos, pues ni modo. Aquí no se va, la ética dice que no te puedes ir con la pareja del otro. Sí, ¿qué ves? La gran mayoría de las personas adultas ven una pareja. ¿Estamos de acuerdo? Este test se aplicó a un grupo de niños, y los niños lo que vieron fueron delfines. ¿Pero qué fue lo que tuviste? Una pareja. Eso es malo. No, no es malo. Lo que tú estás viendo es lo que tu experiencia pasada, es lo que tu información filtra a través y ves lo que alcanzas a ver porque es lo que tú tienes. Tú no puedes ver los delfines porque nunca los habías visto, no tenías ese aprendizaje. Hoy que lo tienes, ¿los ves? No los dejas de ver. Sí, también hay, pues este es, hay gente que ve aquí una viejita y hay gente que ve una señorita. Sí la ven, la señorita está de lado, sí, y la viejita está de frente. Tú dices, ¿dónde está? Ahí se ve el mentón, la nariz y el ojo. Hay gente que aquí ve un cáliz y hay gente que ve dos personas. ¿Qué te quiero decir esto? Que verdaderamente tú tienes que enfocar tu energía. ¿En qué? En lo que tú verdaderamente deseas. ¿Qué verdaderamente deseas, sinceramente? ¿Qué deseas esta noche? Dime, ¿qué deseas? No desea nada. ¿Qué desea? Lo que tú debes de desear son deseos profundos de tu corazón. Lo que tú debes de desear y enfocar es en lograr deseos profundos de tu corazón. Si en este momento estás cansado de estar cansado, ese es un motivo. Si tú estás cansado de que te llamen y te cobren y que no puedas pagar, es un motivo. Tú enfoca, porque el enfoque que es tener una energía que es un deseo ardiente, tener una concentración como la lupa para que puedas producir un resultado. Sí, porque la luz del sol se concentra a través de la lupa y produces un resultado. Tú no puedes desear y querer. Tú necesitas verdaderamente hacer acciones concretas que en este negocio te permiten tener resultados. Felicidades por venir hoy aquí. Esta es una acción que te lleva a lograr tus sueños, que te llega a lograr lo que tú deseas. ¿Sí? ¿Qué es un sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Es qué estarías dispuesto a hacer? Todos los días como un deseo ardiente para lograr lo que deseas, para lograr que se haga una realidad. Sí, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que aquí está, una montaña. ¿Qué representa la montaña? Un reto. Generalmente se vuelve muy interesante las presentaciones de los alpinistas, porque te platican el reto que fue subir la montaña y llegar a la cima. Sí, a la cima del mundo. Y entonces aquí está la persona con el, viendo la montaña que eres tú. Estás viendo el reto, viendo el problema, viendo el obstáculo. Ahí estás. Y tú tienes un deseo. Y tú tienes un sueño. Y ese sueño, ¿qué es? ¿Más grande o más pequeño que la montaña? Más pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que sigues viendo? Como atemorizante. La montaña. Porque la montaña es más grande. Porque la montaña es un reto mayor. Y entonces, cuando tú sales a trabajar y cuando tú sales a compartir y cuando tú sales todos los días a querer encontrar personas que deseen ver una oportunidad en este proyecto. ¿Qué crees? Claudica, si desiste, es más fácil porque el reto es mayor. Porque la montaña es más grande. Porque los problemas te agobian de tal manera que no permiten que veas tus sueños. Que no permiten que verdaderamente luches por lo que quieres. Yo escuché hace muchos años que el éxito sería que tú pudieras generar un sueño tan grande, tan grande, que verdaderamente la montaña no la veas. Que si tú tienes que salir todos los días a trabajar es porque vale la pena. Que si tú todos los días tienes que recibir el rechazo de un no, vale la pena. Que si tú todos los días, todas las semanas tienes que venir a una presentación en camión, manejando, vale la pena. Hoy en la mañana, ayer en la tarde cayó una nevada en Denver y teníamos una cita a las nueve de la mañana con líderes. Y llegaron. ¿Y qué crees? Otros no llegaron. Porque la nieve. Porque el peligro. Porque quién sabe qué. ¿Sabes qué? Si el sueño es más grande que todos tus problemas, siempre va a ganar. Siempre va a ganar las ganas. Siempre va a ganar el cruzar la puerta más difícil que existe en tu vida para trabajar. ¿Saben cuál es? La de tu casa. Cruzar la puerta y salir al campo. Cruzar la puerta y enfrentarte a esa jungla que a veces está allá afuera de personas que no creen. De personas que ya decidieron ser conformistas. Que ya decidieron enterrar sus sueños. Que ya decidieron empolvarlos, guardarlos en el baúl de los recuerdos y decir, no más. No más. Yo no decidí eso. Yo decidí seguir buscar y buscar y buscar y buscar. Hasta que llegué Inmunotech. Hasta que llegué a esta oportunidad. Hasta que llegué aquí, a este equipo. Tú ya sabes. Esta lámina, bueno, ya vi el video. Mi mayor motivación. ¿Quién tiene hijos? ¿Quién aún vive en sus padres? Señores, señoras, jóvenes, jóvenes. Si esto no te motiva, pues, ¿qué te puede motivar? Si no te motiva verdaderamente cumplir los sueños de tus hijos, ¿qué te puede motivar? Si tu hijo quiere estudiar arquitectura y tú no se la puedes pagar. En vez de decir, mi hijo, no se puede. Decir, mi hijo, aquí tienes un padre y una madre que se faja todos los días porque yo quiero que vayas a estudiar. Tú no puedes. Tú no puedes invalidar los sueños de tu familia. Tu familia cree en ti. Por eso estás aquí. Tu familia cree en ti. Cree en mí. A pesar de la derrota, a pesar del desierto que pasamos, a pesar de todas las broncas que estábamos viviendo, seguían creyendo en mí. Papi, ellos me verían como su superhéroe. Yo no podía rajarme. Tú no te puedes rajar. Tú no puedes decir no a algo más grande que te está esperando en tu vida. Tú no puedes. No debes. No es sano. Porque en la vida, cuando te pidan las cuentas, va a decir, aquí estuvo un papá que tuvo una oportunidad y no la aprovechó. Yo, ¿te imaginas? Un día entré a Inmunotech. Estaba padrísimo el negocio. Y no lo hice. Y no lo hice. Porque no te puedes dar ese lujo. No puedes darte ese lujo. Realmente, si tu familia, tus hijos, esas caritas que todas las mañanas te abrazan, se te pegan a la pierna, se te cargan, te suben, no te motivan, pues no sé qué te pueda motivar. No sé qué te pueda motivar si ves a tus padres batallando, enfermos, necesitando cosas y tú no haces nada. Cuando tú ves gente desvalida, invalidada, frustrada allá afuera, y tú no haces nada. El liderazgo es un reto. Y es un reto que vale la pena. Vale la pena. Tú tienes que tener un compromiso. Tú tienes que tener un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Es la diferencia que marca la diferencia. Una persona que no se compromete, verdaderamente, nomás está deseando. Nomás está queriendo que la vida le sonría. Pero no está decidida invertir tiempo, dinero, esfuerzo. No está decidida. Aquí hay un ejemplo, dice, el compromiso es contigo mismo. Es hacer todo lo que sea necesario y más por lograr tus sueños. Es una acción totalmente emocional. ¿A qué estás dispuesto? Si tú entraste a Inmunotech, ¿a qué estás dispuesto? ¿Cuántas horas les vas a dedicar? ¿Cuántas personas quieres ver esta semana? ¿Cuánta gente quieres inscribir este mes? ¿Cuánta gente tú quieres traer al seminario? ¿Cuántas personas estás apuntando a Machu Picchu, a Perú? Verdaderamente, tú lo estás logrando. Tú eres ejemplo. Tú te estás comprometiendo. ¿O quieres que los demás hagan lo que tú no sabes hacer? ¿O quieres que los demás digan lo que tú no te atreves a decir? Señores, el compromiso que marca la diferencia es este. Fíjate, ganó por una nariz. Por una nariz. ¿Y qué crees? Ganó el doble. Hay gente que esa pequeña diferencia y ese pequeño esfuerzo, cuando dicen, dicen que en la noche está más fría cuando ya va a amanecer. Y es la oscuridad más profunda cuando va a salir el sol. Y hay gente que en ese momento dice, ya estuvo, vais. ¿Sabes qué? Comprometete contigo. Comprometete contigo. Y en esa medida, la vida vibrará y resonará contigo. Te voy a dar unos consejos, unos consejos útiles que a mí me han servido. ¿Sí? Unos consejos que los he ido recopilando de presentaciones, de charlas, de líderes, de personas que verdaderamente han dejado huella y han dejado enseñanza en mi vida. El primer consejo, de nada sirve la técnica si no hay perro. ¿Qué tan bravo es como para moverte a realizar cosas que creías que no podías hacer hoy? Hay gente que verdaderamente sus problemas son un perrito chihuahueño. Una patadita y se va. Pero ¿qué tal si te está persiguiendo un mastín de este tamaño? Rabioso, con baba y todas esas cosas. Te mueves porque te mueves. Verdaderamente, yo no sé qué necesidad tengas. Porque el sueño es una energía positiva. Porque es un deseo de yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero yo creo que la gran mayoría de nosotros vivimos antisueños. Cosas que estamos cansados de estar cansados de estar cansados. ¿Quién está cansado? De que cosas que no quieres sucedan en tu vida. Del carro que se te queda tirado. De la reja que no abre. Del aire que no funciona. Verdaderamente estás cansado de muchas cosas. Señores, verdaderamente de nada sirve. Que aprendas todo, 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 todo lo que puedas aprender de redes de mercadeo. Si verdaderamente no hay un deseo, no hay una necesidad, no hay una energía que te mueva y te genere un movimiento hacia adelante. De nada sirve. De nada sirve estar amestrado. Con tener maestrías en conocimiento. Si verdaderamente no tienes y sacas la fuerza que ya estudias, el coraje por salir adelante. Otra, si ya tienes tu sueño y tu compromiso personal, ¿qué sigue? ¿Qué creen que sigue? ¿Quién me dice? ¿Qué sigue? Acción. Trabajar, trabajar y trabajar. Yo no conozco, yo escucho la historia de Javier Rayas. Donde dice, cuando yo entré, yo le metí duro. ¿Sí o no? Ocho planes diarios. Yo conocí a Javier en el Distrito Federal. La primera vez que yo vine a una oportunidad. Y me fui con ellos en el carro, con Javier Godínez y con Javier Rayas. Y con Marco Navarro. Y yo no los conocía. Ahí me subieron y me dieron ride. Y ellos estaban platicando. Y se subían al camión a dar planes a otra ciudad. Y se subían, viajaban de noche. Y le estaban echando todos los kilos. Y yo los escuché. No hay hilo negro. No hay gato encerrado. Si no trabajas. Si no das el plan. No hay personas. Si no das el plan. No hay personas. ¿Sí? ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría ver más personas en menos tiempo? Te voy a decir lo que yo aprendí de otro gran líder. ¿Sí? ¿Qué es? Organiza una junta casera. Y en tan solo 60 minutos. En una sala de una casa. Puedes tener 3, 4, 5, 6 personas. Hay gente que se pule hasta tiene a 10. En una casa. ¿Cuántas? Si tú hicieras citas uno a uno. Si tú haces una cita de uno. ¿Cuánto te dura en tratar de verlo con él? ¿Cuánto? 45 minutos. Una hora. ¿Cuántas personas puedes ver al día? No sé. ¿Y si trabajas? ¿Y si tienes un negocio? ¿Pues a qué horas? ¿Estamos de acuerdo? La mejor estrategia que yo he encontrado es que en el horario triple A, que sea a la hora de 7 de la noche en adelante. ¿Sí? Tú puedes organizar una junta en una casa. Y en esa casa sentar a personas. ¿Qué será más fácil? Que una persona vaya a la casa de su hermana. O vaya a casa Loyola. ¿Qué será más fácil? A la casa de su hermana. Porque puede ir hasta con los chamacos. Y los niños ya conocen la casa de la prima. Ya conocen la casa de la tía. Hasta saben corriendo y prenden el Xbox y ponen a jugar. Y tú feliz en la sala platicando. Y hay gente que no pudo venir el día de hoy porque no supo dónde entregar a sus hijos. Dónde encargarlos. Y en una casa se pueden salir al patio y están jugando. Y tú estás ahí. Y no pagas nada por una casa. ¿O a alguien le cobran renta por hacer una reunión en la casa? Nada. No. Aprovecha la herramienta de la casa. ¿Cómo te tienes que duplicar en este negocio? Esto lo aprendí también de otro líder. ¿Cómo te duplicas? Aquí estás tú. Sí. Aquí estás tú. Y tú vas por ella. Y le das el plan y le inscribes. Y muchas personas en este momento dicen. Ya me dupliqué. Ya somos dos. Porque la palabra duplicación es dúo. Dos. Ya somos dos. Ya encontré el primero. ¡Wow! ¿Sabes qué? No te has duplicado. Porque ¿quién dio el plan? ¿Quién hizo la cita? ¿Quién hizo la llamada? ¿Quién dio la presentación? ¿Quién hizo el cierre? ¿Quién le dijo cómo se tomara el producto? Todo lo hice yo. Yo tengo resultados. Pero no me estoy duplicando. La gente dice. ¡Órale! Ya nos duplicamos. Ella me hizo una cita. Fuimos a dar el plan. Y ya se inscribió. Ya tenemos gente en segunda generación. ¿Qué crees? No se ha duplicado. Porque ¿quién dio el plan? Tú. ¿Quién dio la presentación? ¿Quién dio el cierre? ¿Quién dio el seguimiento? ¿Quién? Tú. Tu negocio se va a duplicar. Cuando verdaderamente ella y él, sin ti, den un plan. Tu negocio se va a duplicar. Tu negocio se va a multiplicar. Porque va a haber personas que no te necesitan para lograr sus sueños. Va a haber personas que no te necesitan para dar un plan y hacer una cita. Va a haber personas que no te necesitan para agarrar el coche e ir a un pueblo a dar una presentación. No necesitan. No te necesitan para organizar un evento. No te necesitan. No tienes que ser indispensable. No eres el mejor. Aprende a hacerlo bien. Verdaderamente, cuando esto suceda, ¿qué crees? Se van a multiplicar los números en tu negocio. ¿Te imaginas? Enseña a enseñar. El que enseña a enseñar, se le van a multiplicar los números en este negocio. ¿Sí? Imagínate. Imagínate que tengas una organización dinámica. Donde sin ti estén haciendo actividades. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Fíjate. ¿Quién le gusta tener días de 48 horas? Dice la gente, no, estás loco. Pues si con 24 no me alcanza. No descanso. Y ando, no, bien aporreado. No puedo. Pero te voy a decir, ¿cómo tú puedes tener días de 24 horas? Fíjate. De 48 horas. Aquí estás tú. Tú le dedicas tus dos horas al día. Porque este negocio nació para hacerlo en tiempo improductivo. Este negocio nació para hacer un ingreso adicional. Este negocio nació para que cualquiera lo pueda hacer. No todos se pueden dedicar al 100% en este negocio. ¿Están de acuerdo conmigo? No todos pueden hacer eso. Y a veces la gente cree y recibe el mensaje. No, voy a renunciar a mi trabajo para dedicarme de lleno a esto. Y en ansiedad no funciona. Porque es como el perro que se quiere morder la cola. Porque por ansiedad quieres inscribir personas. Por ansiedad quieres hacer muchas cosas. Y fíjate. Imagínate tú que le enseñes a tres personas a dar el plan. Y que sin ti están dando presentaciones. Y entonces tu negocio abre ocho horas. No dos. Abre ocho horas. Y si esos cuatro, tú y esos tres le enseñan a otros cinco. ¿Qué crees? Tu negocio abre 18 horas. Y tu negocio hace 28 horas. Y tu negocio hace 38. Y tu negocio puede abrir 48 horas. ¿Te imaginas en tu organización? 24 personas dando el plan hoy. Hoy. El lunes. ¿Te imaginas 24 personas dando un plan en algún lugar de este planeta y de este país? ¿Te imaginas? ¿Qué crees que puede pasar? Los números se van a multiplicar. Porque sin ti están haciendo algo. Están abriendo su negocio. En serio. ¿Entiende esto? Tu negocio puede abrir 48 horas. Y puede abrir 96. Y puede abrir muchas más. Sí. Pero imagínate. ¿Por qué los números de platino? Porque hay muchas personas dando el plan. Porque hay muchas personas presentando oportunidad a gente que está sentada. Verdaderamente. Sí. El que presenta el plan más veces gana. Abre tu negocio todos los días. Y enséñale a todo mundo a abrir tu negocio todos los días. Y verás lo que te va a pasar. ¿Sí? Fíjate. Te voy a dar otro tip. El síndrome del vendedor. ¿Quién lo conoce? Fíjate. Ahí estás tú. Escribes a dos personas. Se escribe el ejemplo uno y se escribe el ejemplo dos. Y les dicen. Tu primer meta. ¿Cuál es la primer meta que le enseñamos a la gente en este negocio? Hazte plata y recupera tu inversión. Y entonces los dos hacen lo mismo. Escriben tres personas y se hacen plata. ¿Estamos de acuerdo? Y luego una vez que se hace plata. ¿Qué sigue? Que te confirmes. Para que te llegue el bono de ascenso. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces. El ejemplo uno dice. Me tengo que confirmar. Inscribe a tres. Y el ejemplo dos dice. Le voy a ayudar a esos tres. ¿A qué? Hagan sus tres. Y luego ya se confirmaron. Entonces quieren ganar el bono de ascenso acelerado. ¿Y qué tienen que hacer? Otra vez tienen que confirmar el plata. Y el ejemplo uno. ¿Sí? Mete a tres. Y el otro. Le enseña a sus tres a meter a tres. Te quiero decir. Se juntan él y tú. En el café. Se sientan a platicar. Y le dicen. ¿Cuántas personas has metido Miguel? Nueve. Y yo. Sí. No le voy a decir. Yo nomás metí tres. No. Yo metí tres. ¿Cómo eres flojo? No lo estás compartiendo. Tú no sabes hacer esto. Porque yo nomás metí tres. Pero al final del mes. ¿Qué crees? Él tiene nueve. Y yo tengo treinta y nueve. Él es bien chambiador. Bien jalador. Y el otro. Sabe duplicarse. Señores. Aprendan a duplicar. Y los números se van a multiplicar. Sí. Ya voy a terminar. Dice. No gana el que más trabaja. Sino el que lo hace mejor. Fíjate. Te voy a enseñar esto. La ley de los promedios. Esto es algo que aprendí hace muchos años. Dice. Compensa con números tu falta de técnica. ¿Quién de aquí se siente que todavía le falta aprender cosas? Pues todos. Yo también. Pero ¿sabes qué? Mis sueños no pueden esperar. Mis sueños no pueden esperar a estar preparado. Mis sueños no pueden esperar a tener toda la capacitación de liderazgo. Para poder ir por mis sueños. No pueden esperar. ¿Están de acuerdo? ¿O quieren esperar más? Claro que no. Y entonces. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Le das la presentación a uno. Te dice que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. El siete te dice que sí. Y en el primer mes. Tienes uno nuevo. ¡Wow! Tremendo. Y la gente dice. Uy, qué poquito. Pero ¿qué crees? La práctica es el maestro. Porque en el segundo mes. ¿Qué crees? Ya tienes dos. Y en el tercer mes. ¿Qué crees? Ya tienes tres. Y pasa algo. Si repites algo constantemente. Obtendrás mejores promedios que los demás. Los promedios se mejoran. Por eso. Hay un deporte que se llama béisbol. Donde si un bateador. Batea arriba de 300. Gana millones de pesos. ¿Quién lo cree? Pero sinceramente. ¿Cuántas veces falló? Siete. Se presentó a batear. Y a siete veces no le dio. Siete veces lo poncharon. Le dieron out. No más tres le pegó. Y a veces nosotros queremos pegarle de diez a diez. Señores. Aprende. A jugar con tus promedios. Yo no sé cuál sea tu promedio. No sé cuál sea el tuyo. Pero juega con él. Porque ese promedio es el que te va a dar resultados. Tú quieres. Si tú dices. Mi promedio es de tres de cada diez. Pues darle el plan a treinta. Para que tengas nueve. Sí. Fíjate. Voy a terminar. Y con esto voy a terminar. ¿Cuál es la verdadera motivación en este negocio? Esto lo aprendí de otro gran líder. Lo cual estoy eternamente agradecido. Ahí está esa olla. Con un rico caldo. Y ahí está el sol del Sahara. ¿Quién cree que en el Sahara hace calor? Si yo pongo esa olla en el Sahara. ¿Ustedes creen que va a hervir? Hay gente que dice. Sí. No hierve. Porque tú necesitas. Sí. Alrededor. Eso se llama motivación descendiente. Tú necesitas. Tú necesitas. Doscientos doce grados centígrados. Para que esa agua hierva. De arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Hay cantidad y cantidad y cantidad de distribuidores que les dicen. Y voy a usar el ejemplo. Aquí está Carlos. Es mi amigo. Mi distribuidor. Mi líder. Carlos. No debes de faltar al seminario. Ven aquí. Y lo estoy motivando. No debes de faltar a la junta. Da el plan. Lee este libro. Carlos. Va a venir un expositor increíble en la junta semanal. Aprovecha. Lleva muchos invitados. Y ahí estás duro y dale. Duro y dale. Duro y dale. Queriéndolo. Motivar. Verdaderamente a quién le ha funcionado. Pero lo seguimos haciendo. Estamos queriendo motivar a las personas de arriba hacia abajo. Si tú aprendes a ponerle fuego abajo con una red de consultores. Se le queman los pies como a Cuauhtémoc. Y si tú le aprendes. Si tú aprendes a comprometerte como líder. A inyectarle puntos y volumen debajo de él. Él se va a motivar. Porque tú le vas a decir. Mira lo que estoy haciendo. Si tú no quieres. No importa. Yo lo estoy haciendo porque yo quiero mis sueños. Pero ¿sabes qué? Lo puedes aprovechar. Aquí hay puntos que te servirán para hacerte plata. Aquí hay puntos para que te sirvan para hacerte oro. Aquí hay puntos para que te sirvan para hacerte diamante. Yo me comprometí a nunca dejar de firmar personas. A nunca de dar planes. A nunca apoyar al nuevo. Siempre estoy en la profundidad. Porque la profundidad genera puntos. Y yo no paro de trabajar. Porque ahí abajo. Es la mejor manera. De ayudar a las personas. En serio. Comprométete. Comprométete. La gente me dice. Oye Marco. Es que ya no sé hacer con este líder. ¿Cómo lo motivo? Trabaja. Escribe uno nuevo. Escribe un líder. Y ponlo abajo. Hazlo plata. Hazlo oro. Y verás si no se motiva. Bueno. El efecto mariposa. Rápido. Fíjate. Te voy a decir. Entran mil. Se quedan cien. Solo diez lo hacen. Pero nomás uno se comprometió. Y ese uno. Se convierte en diez. Y se convierte en cien. Y se convierte en mil. Muchos son los que entran. Poco los que se quedan. Pero los que se quedan. ¿Qué crees? Nos quedamos con todo. ¿Sí? Así es que. ¿Cuántas personas necesitas para ser platino? Para ser diamante. ¿Cuántas personas? ¿Quién me dice? La gente dice cuatro. Cien. Doscientas. ¿Sabes qué? Necesitas. Uno. Solo tú. Solo tú. Toma la decisión. Toma la decisión. Y algún día. Algún día. Algún día. Inmunotech te va a premiar. Con que estés en el cuadro de honor de los platinos. Que pases a la historia. Y que tu nombre sea escrito en el Teatro Platinum en Montreal, Canadá. Y tus hijos, puedes llevarlos ahí y diles, mira mijo, ahí está papi. Y ellos puedan decirle, amigos, mira ahí está el nombre de mi papi. Mi papi se fajó. Le echo ganas. Señores. Señores. Encuentra tu motivo. Yo quiero que verdaderamente se den un fuerte aplauso y le den un fuerte aplauso a nuestro próximo expositor. Porque... Porque...